¿Qué es la CLAXO 2018? CLAXO 2018 terminó entonces el primer foro mundial del pensamiento crítico. CLAXO comienza una nueva etapa con una nueva secretaria ejecutiva. Estamos hablando de Karina Batiani. Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Karina, estás marcando nuevos récords. Segunda mujer en 50 años en llegar a la secretaría de CLAXO. ¿Importante entonces ya el reto? Absolutamente. Segunda mujer y además la primera en competencia real, porque la anterior fue candidata única, por supuesto, sin restar de méritos, y en el año 90, o sea, hace muchos años. Creo que eso también está en consonancia con lo que está ocurriendo en América Latina, con toda la expresión del movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Y como decíamos, era tiempo ya de que nuevamente CLAXO estuviera dirigido por una mujer. Y además la singularidad o la particularidad que viene es de un país, entre comillas, más pequeño que otros en América Latina. También creo que esa es una particularidad importante, porque se ven algunos temas un poco diferentes cuando uno tiene una perspectiva desde un país pequeño, el Uruguay en mi caso, y bueno, que además tiene ciertas particularidades en términos de sus procesos democráticos, de su proceso institucional, que nos hace tener miradas diferentes a veces de las problemáticas de nuestro continente. Y en cuanto a índices de calidad de vida, según Naciones Unidas, un referente en toda la región. Es un referente en toda la región, por supuesto que hay también problemas, como en los demás países, pero bueno, creo que es un desafío, ¿verdad? Es un desafío, la dirección de CLAXO, es un desafío ocupar este lugar como mujer, como feminista, y también con una mirada, digamos, desde un país, por lo menos más pequeño que los otros. ¿Terminó entonces esta, realmente una conferencia que fue multitudinaria, que fue este primer foro mundial del pensamiento crítico, que se le llamó CLAXO 2018 en Buenos Aires? ¿Conclusiones? Conclusiones. Más que conclusiones, preguntas. Que eran las preguntas que nos hacíamos al organizar este primer foro del pensamiento crítico. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos en estos momentos, verdad, con estas situaciones, particularmente en América Latina, pero también a nivel mundial? ¿Y cuáles son las alternativas? Porque lo que nos importa como Consejo Latinoamericano es juntar las reflexiones, el pensamiento, el trabajo intelectual de todos quienes forman parte de nuestro Consejo, debatir, pero proponer alternativas. Porque creemos en el conocimiento para transformar, el conocimiento para la transformación social, no solamente el conocimiento por conocer, por el placer de conocer simplemente. Y ese era uno de los objetivos de este foro que creo que se logró sobradamente, ¿verdad? Vimos niveles de participación altísimos, expresiones de distinto tipo en quienes estuvieron exponiendo, en los paneles, en los foros, en las conferencias, participación también de los movimientos sociales y de distintas expresiones latinoamericanas. Y bueno, eso era lo que nos proponíamos y creo que el objetivo fue cumplido. Y en definitiva, esto permite ver que hay alternativas, que hay diferentes formas de analizar la realidad en los distintos temas y que CLACSO sigue siendo y seguirá siendo una organización muy vigente que tiene el gran valor además de reunir hoy a más de 600 centros de América Latina, pero del mundo también y que se plantea la red, el trabajar en red, el trabajo colectivo, el que realmente podamos intercambiar con colegas, con compañeros y compañeras de los distintos países desde nuestras perspectivas, desde nuestro conocimiento y siempre con la voluntad de trabajar por una América Latina y un Caribe más justo, más solidario, más integrado, menos desigual y contribuir también allí al diálogo con las otras regiones, especialmente las regiones del sur en esta búsqueda de alternativas, alternativas a los modelos conservadores, a los modelos neoliberales que hoy están nuevamente en vigencia, por lo menos en una buena parte de los países. Y estamos hablando en donde vemos la calidad, digamos el calibre de los participantes de este foro mundial, estamos hablando de catedráticos, docentes de las ciencias sociales en el mundo entero que han venido aquí a más de 45 países, prácticamente medio centenar de países del mundo. Quiere decir que si bien la visión de Claxo es ver el mundo desde el sur, se alimentan de puntos de vista que vienen de todo el planeta. Absolutamente, porque los temas que nosotros trabajamos son temas globales, digamos, son temas no exclusivamente de América Latina y el Caribe. Lo que sí nos interesa mostrar es también la reflexión latinoamericana y caribeña sobre estos temas que son globales y por eso en este foro estuvieron presentes intelectuales, pensadores de todas las regiones, ¿verdad? Tuvimos más de 350 invitados de las distintas regiones del mundo para debatir sobre los problemas que no son comunes, pero para también poner en valor el pensamiento latinoamericano y caribeño que es uno de los objetivos de nuestro Consejo Latinoamericano. ¿Quién paga todo esto? Claxo. Pero quiero decir, ¿quién paga a Claxo? Claxo se financia de distinta manera. La primera es la membresía de sus propios integrantes, es decir, los centros miembros de Claxo realizan un aporte anual pequeño. A su vez, Claxo realiza actividades que tienen pequeños aranceles, lo que le permite tener fondos y después hay cooperación internacional de distintos sectores, del gobierno sueco y de otros financiadores, pero bueno, son los fondos de Claxo los que permitieron también realizar esta actividad. ¿Quiere decir que te permite tener una independencia total? Quiere decir que tenés un financiamiento, digamos, con determinados objetivos, que son los que mencionaba antes y que somos nosotros, como Consejo Latinoamericano, que decidimos cuáles son las actividades que se realizan. Eso está a cargo la decisión de quien ocupa el cargo, bueno, para el cual fui electa. Y también del comité directivo que está integrado por representantes de todos los países latinoamericanos y caribeños. Si bien tú vas a estar viajando por todo el planeta, por toda esta red de estos más de 600 integrantes de Claxo, la sede de Claxo... Está aquí en Buenos Aires. La sede de Claxo, la personería jurídica, también está radicada aquí en la ciudad de Buenos Aires y bueno, toda su estructura administrativa está en Buenos Aires. En ese sentido, entonces, ¿cuándo asumes...? El primero de enero, no es la mejor fecha, pero así lo establecen los estatutos, que quien asume el desafío de la dirección del Consejo Latinoamericano es por tres años y asume un primero de enero hasta el 31 de diciembre de tres años. ¿Tiene posibilidades de ser reelecta o reelegida? Sí, existe la posibilidad de una reelección, o sea que la persona que está al frente puede estar por tres o por seis años, no más. Quien se retira ahora, que es el Secretario Ejecutivo actual, ejerció o está ejerciendo esa función, está culminando su sexto año de gestión. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito en tu nueva gestión. Muchas gracias a ustedes y seguiremos conversando.